Los Bancos en la Mira A tener información veraz, a que no se le vulneren todas las garantías A que si adquieren un producto tenga correlación con lo que efectivamente se publicitó Y que no haya ningún tipo de avasallamiento de sus derechos Bueno, las entidades financieras que son muy veloces y muy eficaces Al momento de que la persona pueda contratarle un servicio Al momento de darle de baja, por cierto, es bastante engorroso Datos oficiales, como les decía, en el primer semestre del año De la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor ¿Y a qué conclusión han arribado? Que prácticamente el 30% de los casos, 27% número específico Está vinculado con reclamos a entidades financieras Aquí, obviamente, que incluimos a los bancos A entidades emisoras de tarjeta de crédito A alguna financiera que no sea un banco oficial Y también a todos los productos que hoy por hoy, en tiempos de virtualidad Uno adquiere para tratar de adquirir un bien 27% de reclamos atravesados por la cuestión financiera Es mucho, por cierto Además, ha tenido un incremento interanual del 30% Aún cuando 7 de cada 10 casos tiene resolución positiva Pese a que por momentos los bancos, las entidades emisoras de tarjeta de crédito Entienden que no tiene competencia Una dependencia municipal Y que es más bien competencia de la Secretaría de Comercio De provincia o de nación El solo hecho de la intermediación local Con una intimación, con una carta de documento Obliga a las partes a sentarse A hablar, a dialogar, a mediar Y probablemente, ese es el porcentaje Que estamos dando cuenta 75% de resolución favorable Pese a eso, hay cada vez más personas que hacen el reclamo Probablemente haya gente que ahora va a reclamar Porque ve la resolución positiva Lo que llama la atención es cómo estos bancos Siguen cometiendo atropellos contra los ciudadanos ¿Cuál es dentro del rubro financiero? El que se lleva todos los puntos de mayor reclamo Está vinculado con tarjetas de crédito La tarjeta de crédito no solicitada Que llega al domicilio Y que en muchos casos tiene cargo Por lo general el cargo es el resumen de cuenta O algún tipo de tributo Pero cuando se utiliza el plástico Pero aún así, hay gente que se da cuenta Pasado el tiempo, que le está llegando un cobro Por lo que no ha solicitado y no ha utilizado Se ha dado una paradoja Falabella, recién Sonia les contaba de la favorita Que reabrió sus puertas en mayo pasado Falabella hace dos años que se fue de la ciudad de Rosario Vendió su cartera de clientes a un banco local Bueno, mucha gente que sigue recibiendo intimaciones Por saldos adeudados, íntimos Pero que con la tasa de interés tan alta Se van incrementando notablemente Y le llegan reclamos por consumos No saltados oportunamente con Falabella Hace dos años que se fue de la ciudad La firma transnacional chinera El otro dato importante son las billeteras virtuales Hay muchas muy conocidas en la provincia de Santa Fe Pero todos los bancos y aplicaciones Tienen billeteras virtuales Y puede haber algún tipo de estafa O alguna cuenta que no estuvo del todo bien cerrada Y se mantiene operativa Y finalmente el 6% de los reclamos que recibe la Oficina del Consumidor Están vinculados a estafas y fraude informático Esto no quiere decir que sea el total del universo Es solamente lo que recibe la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor En algún momento picaban en punta las compañías de telefonía celular Han perdido terreno frente a los bancos Y los que empiezan a ganar terreno de a poquito Son las compañías de seguro ¿Por qué? Por los incrementos constantes de las pólizas Y también porque a veces para dar de baja O algún cambio en la póliza en cuestión Tardan demasiado tiempo Dato importante Ir a Córdoba al 800 para hacer el reclamo Lograr la intermediación estatal Y de esa forma que no se vulneren los derechos Insisto Consagrados en la propia Constitución Nacional ¡Gracias!